Hey, oye, en esta fiesta navideña tú no bailas más que yo, que yo, que yo Ven demuéstralo, oye, en esta fiesta navideña tú no bailas más que yo, que yo, que yo Ven demuéstralo, ven demuéstralo Tú dices que tienes power, pero tú no tienes nada, y en esta noche buena te lo voy a demostrar